Continuamos, seguimos con más de gente grande y les recuerdo que estamos en vivo y que las vías de comunicación están abiertas para usted. Hoy estamos hablando de ejercicios de relajación para bajar la presión arterial alta, ¿sí? Y bueno, hoy para eso está Karime Rivera La Garza, nuestra fisioterapeuta, y ya nos dijo cómo es que se controla esta presión, ¿verdad? De qué se trata, cómo es que funciona y dónde podemos encontrar esos elementos que son necesarios para nuestro cuerpo. Potasio, sodio y magnesio están en la alimentación. ¿Qué más debemos hacer? Sí, aquí es bien importante que no vamos a quitar medicamentos ni nada. El médico es el que tiene que ir analizando cuándo va a ir retirando medicamentos ya una vez que la presión va bajando. Es importante para esto pues ir incluyendo en la alimentación. Obviamente un buen descanso, Ale. Cuando nosotros hacemos un descanso de calidad de seis a ocho horas diarias, pero que duermo y realmente siento que descanso, hay un proceso de desintoxicación de manera natural que el cuerpo hace. No nada más nos dormimos por dormirnos. Entonces, aquí la situación es que debemos inducir con una rutina diaria a esas horas de sueño donde empiezan a liberarse serotonina y melatonina básicamente para que inicie ese proceso de desintoxicación y pueda darse durante toda la noche. Por eso es que nos levantamos y lo primero que hacemos es ir al baño porque ya mi cuerpo preparó todas las toxinas para que salgan en cuanto me levanto. Entonces, el descanso, la hidratación, obviamente la actividad física, bien importante. ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que muchas veces nos centramos en esa parte de relajación, pero vámonos primero a la parte más activa, la parte más dinámica. Lo recomendable es hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario y que este ejercicio se dé ya sea en una sola sesión de 30 minutos o bien que se pueda hacer en dos sesiones de 15, tres sesiones de 10. Aquí lo importante es que usted determine tipo de ejercicio o de actividad que le guste y que pueda llegar a generar justamente ese beneficio de empezar a desintoxicar, empezar a drenar al cuerpo, pero también además que esté liberando endorfinas y que al estar haciendo el ejercicio lo que va a hacer es favorecer esa contracción, relajación, aumentar un poquito esa exigencia de nuestra bomba cardíaca. Entonces, por eso es importantísimo aquí que no arranquemos con los 30 minutos, Ale, sobre todo si es una persona que ha sido sedentaria. Lo interesante sería que empezara por segmentos de tres, cuatro minutos a que vaya habiendo un periodo de acomodación, de entrenamiento, vaya por así decirlo, en cuanto a corazón, pulmones, venas, arterias y músculos porque no nada más nos movemos por movernos. Entonces, yo les diría, empiece, a lo mejor le gusta una canción para bailar, dura tres minutos, pues báilala. O sea, cheque cómo se siente, cómo está su ritmo cardíaco, cómo está su respiración. A lo mejor con eso me mantengo una semana y me mantengo bien y luego voy subiendo a cinco minutos y luego a lo mejor puedo hacer dos secciones de cinco minutos diarios, pero que sean continuos. Y es decir, voy a escoger algún deporte o alguna actividad, por ejemplo, nadar, correr, caminar, andar en bicicleta y bailar. Son actividades aeróbicas que me van a permitir agarrar ese condicionamiento y lo puedo hacer tranquilamente hasta tres veces por semana. Entonces, nos tenemos que olvidar de que las personas con presión alta no deben de hacer ejercicio. No, pueden hacerlo, pero deben hacerlo de una manera pausada, obviamente con una supervisión médica, que sí chequen cuáles son los niveles que estén regularmente haciendo una revisión, pero con un proceso de acomodación diferente que cualquier joven que no tenga problemas de depresión, ¿verdad? Pero sí tiene que buscar una manera de activarse. Así es. Excelente. Esto es cuanto al movimiento. Así es. Y luego si nos vamos al lado contrario. Al lado contrario, que justamente aquí la cuestión es hacer el equilibrio. Si de pronto yo noto que soy una persona que estoy sumamente acelerada, más no activa, puede ser que esté acelerada por estrés, acelerada por actividades cotidianas, pero no activa. Entonces, primero es bajar ese nivel a que pueda estar yo en control. Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner desde música relajante, que me invite a estar en paz, que me invite a estar haciendo un análisis de qué quiero hacer en mi vida, cómo lo quiero hacer. Puedo hacer meditación, puedo hacer yoga. Hay gente que le tiene mucho miedo a la yoga. La yoga lo que permite es hacer muchos ejercicios de flexibilidad, de estiramiento, de respiración. La respiración también nos va a ayudar mucho a mejorar esa calidad funcional a nivel de nuestros órganos. Entonces, a lo mejor alguna actividad desde, por ejemplo, colorear mandalas, hacer alguna actividad que me dé tranquilidad, tejer, hay a quien le da mucha tranquilidad, mucha paz. Entonces, aquí la cuestión es hacer esa introspección para conocerse y para decir, bueno, realmente qué me gustaría hacer y cómo puedo ir intercalando. De hecho, puedo hacer un día ejercicio aeróbico y otro día relajación. No está peleado uno con el otro, ¿verdad? Bien. Esa es la intención. ¿El Tai Chi lo recomiendas? El Tai Chi también funciona muy bien, el Cachibol. O sea, aquí el chiste es que ustedes puedan ver, es más individualizado el ejercicio que quiero hacer o bien me gustaría participar de manera activa y de manera grupal, por ejemplo, en el Cachibol, que es algo más activo y que me permite tener mucha más función en el cuerpo. Entonces, aquí realmente es qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, dónde tengo, qué accesos tengo. A lo mejor tengo una bicicleta fija en mi casa y puedo empezar con esa actividad. Es ir haciendo ese autoconocimiento y es el darse permisos de empezar a cambiar esas rutinas, esos hábitos. Bien, para que ustedes pues estén muy conscientes y pendientes de que sí se puede hacer ejercicio tanto de activación como de relajación. El poner música, Karime, de esta música precisamente que encontramos en redes sociales que dice de relajación y simplemente cerrar los ojos un momentito y escucharla, eso también nos ayuda. Nos ayuda y aquí podemos combinarlo incluso con respiración. Si en ese momento yo empiezo a hacer un control de la respiración, en donde hago respiraciones más profundas, si yo pongo mi mano a la altura del diafragma o donde empieza el abdomen y en la altura del pecho, yo debo notar que primero se infla mi mano del diafragma porque es decir que yo llené primero mis pulmones hasta el fondo y luego se levanta el pecho y al momento que voy haciendo, lo voy haciendo a la inversa para ir sacando el aire. Puedo incluso ir sosteniendo cuatro segundos de inspiración, cuatro de sostener esa respiración y cuatro más en donde voy sacando el aire y esto me va a permitir tener un mejor control de la respiración. Nada más cuidado porque al principio puede llegar a marearnos el tener este tipo de respiración, entonces hay que empezar a practicarlo poco a poco. Perfecto, para que ustedes pues empiecen ya, verdad, a estar en esa organización, en esa planeación para ir controlando su presión arterial que ya nos dijo Karime, que es un todo. Bueno, me están mandando una capsulita Karime, vamos con esta cápsula, seguimos con más de gente grande, les recuerdo que estamos en vivo y que usted puede definitivamente marcar al 81-2020-8865 para hacer sus preguntas el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo. Hoy en día quiero comentarte un poco sobre unos aspectos importantes del movimiento de tu cuerpo y de la fuerza. Cuando tenemos a lo largo de la vida la pérdida de masa muscular o la pérdida de fuerza, se le conoce como sarcopenia y dinapenia. Este es un aspecto que el adulto mayor sufre debido a que ha perdido masa muscular. Quiero comentarte un dato importante que por década puedes llegar a perder hasta 10% de tu masa muscular. Esto depende obviamente del estímulo que le des a tu cuerpo. Si tienes una vida sedentaria, como ya lo hemos mencionado en otras cápsulas, por seguro estás perdiendo masa muscular el día de hoy. El tejido muscular no solo influye en cómo te vas a mover, sino en cómo metabolizas los nutrientes. La masa muscular es el tejido principal que consume calorías en tu cuerpo. Por ende, necesitas preservarlo lo más posible para asegurar un envejecimiento exitoso. La masa muscular se puede estimular debido a los ejercicios de fuerza o bien si tú haces los movimientos básicos que es jalar, empujar, cargar algo o levantar cosas. Ese es un estímulo importante para que el cuerpo reserve esta masa muscular. Monetariamente, hablando de energía, le cuesta al cuerpo mantenerlo. Si no lo mueves, lo va a desechar. Esto es importante que podamos considerarlo en un plan de alimentación para poder preservar tu masa muscular. Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo y siga el pendiente de estas cápsulas para aprender más sobre nutrición. Bueno, pues seguimos, continuamos con más de Gente Grande. Gracias a Santiago Meléndez que nos comparte estas cápsulas de información nutricional. Hágale caso, todos vamos a estar en mejores condiciones y seguimos los consejos de los expertos que tenemos en este programa de Gente Grande. Y hoy nos acompaña Karime Rivera Lagarza que es fisioterapeuta y bueno, le mandamos un saludo a la señora Carmen, ¿verdad? Que nos está mandando saludos también a través de WhatsApp. Karime, ¿qué hay con el estrés? ¿Qué hay con la situación emocional? Bueno, obviamente es un detonador. Aquí la intención es que precisamente lo que vemos, la parte de relajación, la música, hasta una buena terapia, antiestrés, el que yo salga. ¿Sabes qué? Que estar en contacto con la naturaleza, el poner los pies descalzos sobre la tierra, también ayuda a bajar niveles de estrés. Entonces, puede ser sobre tierra, sobre pasto, sobre arena, incluso el planeta está cargado magnéticamente. Entonces, en el momento que yo planto mis pies sobre la tierra descalza, empieza a haber ese intercambio a nivel iónico y también nos ayuda a hacer un equilibrio eléctrico. Por eso, por ejemplo, también las terapias de biomagnetismo y todo esto, es que funcionan en bajar esos niveles de estrés o tensión emocional. Entonces, sí, tenemos muchos recursos y si se fijan, la mayoría no tienen costo. Nada más es hacer uso de ellos. Pero sí, definitivamente el que vivamos en una sociedad demasiado tensa, demasiado estresada y demasiado tendiente al consumismo, al querer estar mejor que el otro por una competencia insana, pues definitivamente nos pone en un estrés innecesario. Yo le diría, aproveche esos tiempos de música que nos planteas como introspección, como relajación. Karime, muchísimas gracias. En pantalla aparecieron los medios de contacto de Karime Rivera La Garza. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias, mi peinado y mi maquillaje es de Yareli Ruiz, que tengo un excelente día gracias al equipo de producción de Gente Grande. Quédese con la programación. Hasta la próxima emisión. Acompañenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.